El presidente Fernando de la Rúa recibió hoy en la residencia de Olivos al vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, David Deferranti, con quien analizó las medidas anunciadas el último miércoles. Me gustaría reafirmar nuestro apoyo a la República Argentina y a los importantes pasos que está tomando para superar la desafiante situación actual para reactivar la economía.